La prensa local de San Gil fue convocada para socializar un programa social que adelanta la dirección administrativa del penal y que se apoya en la actividad de participación de reconocidos ciudadanos de San Gil con diversas ayudas directas y capacitaciones. El director del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad de San Gil dijo que el proyecto se venía trabajando en su elaboración y desarrollo desde hace tres años, pero el año pasado se puso en marcha la llamada comunidad terapéutica y con el apoyo del comando de vigilancia y funcionarios administrativos, indicó que ya está en marcha un hecho práctico en un patio provisional. Hemos iniciado, primero acomodamos un sitio para hacer todas las prácticas, las lúdicas y el aislamiento. Este aislamiento es voluntario, aquí no podemos imponerle a un interno a la brava que ingrese a la comunidad, eso es como el interno cuando toma conciencia que requiere ayuda profesional, que está sumergido en un problema de drogadicción y que él voluntariamente también pide que le ayuden y nosotros pues a través del tratamiento que se hace de ese aislamiento le brindamos hoy, le brindamos ya como comunidad terapéutica esa herramienta, ese apoyo. El coordinador y activista de la campaña explica los objetivos de la comunidad terapéutica. Que ellos empiecen a cambiar ese pensamiento, esa manera de vida para que cuando salgan a la calle no salgan a lo mismo, al consumo como lo hemos visto, sino que salgan con herramientas para que puedan cambiar su estilo de vida. La prensa fue testigo de las expresiones ofrecidas por algunas de las víctimas de la drogadicción en recuperación, quienes expresaron sus impresiones que se realizan durante un día de recuperación, donde hay charlas, asesorías con lúdicas incluidas, trabajos sociales al interior del penal. Ingresé a esta comunidad por voluntad propia, sí, este es un proceso que me ha ayudado mucho para mi vida, en la cual me ha fortalecido porque en realidad era un consumidor de drogas, había comenzado ya no a temprana, sino ya casi terminando mi condena y me ha servido para rehabilitarme en total, la cual pues le agradezco mucho al comandante Ardila, que es el organizador de esta comunidad que me dio la oportunidad de ingresar. He ingresado a la comunidad hace siete meses, ingresé por voluntad propia, por mí mismo, porque la verdad pues desde los 18 años he sido un consumidor de drogas y pues por las malas decisiones he sufrido mucho y mi familia ha sufrido también mucho, como es estar aquí en este lugar y no poder estar en las fechas especiales, de pronto en los cumpleaños de mi hijo, en los cumpleaños de mi mamá, estar con mi familia en los diciembres, estar con ellos apoyándolos en la calle, ayudándolos como debería ser. La disciplina en cumplimiento de las normas del interno es básico para salir adelante, entre los líderes sociales vinculados a la comunidad terapéutica está Alexis Pinilla, quien explicó sobre el trabajo realizado. Este programa no tiene ayuda del gobierno, entonces sabemos algunas personas que nos hemos vinculado por una u otra razón en este voluntariado a colaborar con lo que se está haciendo debido a lo que nosotros hemos conocido del programa de comunidad terapéutica. Entonces por esa razón el año pasado sacamos un bono que muchos ingenieros nos colaboraron y con eso compramos un televisor que está aquí en la comunidad, hay otro televisor que está en el alojamiento de los internos, hay un computador que también lo vemos acá y otras cosas que se han podido comprar y se han podido adquirir gracias a las actividades externas que hemos realizado. El ciudadano agregó que la comunidad terapéutica continuará trabajando por la rehabilitación de los internos en el programa e hizo un llamado para que los angileños adquieran el bono solidario.